Tiene en consecuencia la palabra el diputado Eugenio Arriaga, del Partido de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Me sorprendió la moción que hace el diputado Ramírez Marín. Yo soy integrante de la Comisión de Reforma Agraria, igual que el orador que me antecedió en la palabra, compañero del PRD. Esta iniciativa se discutió dentro del seno de la comisión, estando la mayoría de los diputados del PRI, del PRD, de Acción Nacional, y llegamos a la conclusión de que, por supuesto, que ayudaba a las comunidades indígenas. Estoy totalmente de acuerdo y dentro del Grupo de Acción Nacional estamos de acuerdo de que esta iniciativa salga adelante. Y yo sí le pediría respetuosamente a los compañeros del PRI y también al compañero Cárdenas Gracia que lo invitamos al debate dentro de la Comisión de Reforma Agraria para que ahí se den este tipo de situaciones. Lógicamente está en su derecho de hacerlo aquí, diputado, pero bueno, es una discusión que lo tuvimos ampliamente en el seno de la comisión, donde estuvimos discutiendo por varios días, no solamente este punto, sino varios otros. Y como decía el diputado Luis, compañero de la Comisión, diputado, por supuesto que nos sumamos a la propuesta, al apoyo, para darle más fortaleza a las comunidades indígenas de nuestro país. Es todo. Gracias, señor presidente.